Bienvenidos a una vez más a este programa de cerca de los mitos evangélicos y hemos visto cómo hay mitos de que nacen porque se ha dicho la historia una y otra vez y nunca se ha chequeado, nunca se ha revisado si esa historia es cierta. Hemos visto también cómo hay mitos de que en realidad no toman toda la palabra de Dios en cuenta sino que toman sólo ciertos pedazos de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver un mito de que tiene que ver con la gramática del griego y aquí este mito sí es un poco más complicado por decir así porque uno tiene que saber cómo trabaja el texto y ustedes podrán ver aquí atrás aquí en enseña Tito 2.13 un rapto pretribulacional. Yo sé que hay posiciones acerca del rapto, ahí está el rapto pretribulacional que la iglesia es tomada antes de la tribulación está la posición de que el rapto toma lugar en medio de la tribulación y está la posición que el rapto toma lugar al final de la tribulación. Una cosa quiero aclarar de que el hecho de que hayan tres formas no quiere decir que se niegue el rapto. Mucha gente al oír de que en mi caso yo no creo en el rapto pretribulacional me culpan de que yo no creo en el rapto, que yo estoy negando la fe. No, yo simplemente estoy diciendo como muchos cristianos, como muchos cristianos durante los siglos y siglos, desde la incepción de la iglesia prácticamente, de que el rapto es al final de los tiempos, no es al principio de lo que se le llama la tribulación. Pero aún aceptando de que hay otras versiones o hay otras posiciones con respecto a esto, encuentro que es muy inmaduro de parte de aquellos que culpan no solo a mí, sino que otra gente, de que el rapto pretribulacional, el que no cree en eso, no tiene sana doctrina y no cree en el rapto. Sí se cree en el rapto, eso lo quiero enfatizar, se cree en el rapto, pero no se cree que hay un rapto pretribulacional. No podemos negar de que el Señor viene, aquellos que han leído y aquellos que se recuerdan del credo, el credo de los apóstoles, que fue escrito en el año 112, si no nos, más o menos sabemos eso, que en el año 112 se escribió el credo de los apóstoles, escrito específicamente en contra de los gnósticos. Y una de las líneas que dice el credo de los apóstoles es que se cree en la venida del Señor Jesús. Y eso es lo central de la fe cristiana, que creemos que el Señor viene, no que viene pretribulacional, mitribulacional o postribulacional. Los tres afirman que el Señor viene. Entonces decir de que aquellos que creemos en el rapto postribulacional, que somos herejes o no somos de sana doctrina, simplemente no es afirmar la fe de la iglesia, sino afirmar una discrepancia que hay dentro de la iglesia del Señor y elevarla a tal modo de que lo tomamos como la doctrina esencial. Y la doctrina esencial es que el Señor regresa. Dando esa explicación acerca de la doctrina del Señor, ustedes podrán ver aquí que el español lo he puesto en azul y el griego abajo lo he puesto en griego. Voy a leer diferentes versiones de la Biblia de lo que hablan de Tito 2.3. Dice así, la Biblia de las Américas dice Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Tito 2.3, de vuelta, de la Reina Valera, 1960. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Reina Valera, 95. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios habla hoy mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nueva versión internacional. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Neso 27. Y esto lo va a leer en griego. Estas son las diferentes formas que se pueden ver. El texto. ¿Por qué nace este video de mitos evangélicos? Porque yo estaba, alguien en mi blog, en mi canal de YouTube, me preguntó acerca de qué pensaba de una predica del hermano Abraham Peña de la iglesia Filadelfia J.B. allá en Colombia. Y claro, me interesó y vi otro video. No sé si fue este video o otro que él me recomendó. Y vi que el hermano hace una predica completa acerca de esto. Y el hermano, así como mucho otro dispensacionalista o que creen en el rato pre-tribulacional, ven dos eventos en Tito 2.3. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa venida de nuestro Señor. Porque así en la Reina Valera dice, la bendita esperanza o esperanza bendita, bienaventurada, y, aquí está el y, kai, kai es y en griego, kai es y o una conjunción, o sea, que une dos cosas. Es decir, o dice, y la gloriosa venida, o sea, que la bendita esperanza o la, o como dice, la esperanza bienaventurada, que él pida esa esperanza y macarios, es bendito o bienaventurado, por eso bienaventurado aquellos, lo que dice en Mateo, en el Sembro del Monte, las bienaventuranzas, la, 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 la aventura, de bienaventurado o bendita esperanza y la gloriosa venida, la gloriosa venida. Mucha gente en este video, este hermano Peña hace, la bendita esperanza es el rapto y, y la gloriosa venida es la segunda venida. Porque, como estaba diciendo, muchos ven que son dos cosas diferentes, yo he hecho un video total, y usted lo va a ver, lo va a ver el link abajo, donde yo argumento de que no, de que si venimos del griego, no podemos decir que las dos cosas son diferentes. Pero una cosa sí me gustaría decir de que, de que en el griego, esta cosa, la bendita esperanza y la gloriosa venida son lo mismo. Pero primero voy a decir esto, este, este versículo, muy aparte de la, de la pre-tribulación o la segunda venida, es mucho más importante porque enseña que Jesús es Dios. Lo que los comentaristas hablan es esto, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que si usted alguna vez, la gente dice, ah, que Juan 1-1 o Juan, lo que, lo que conocemos como la coma Juanina, donde dice, y tres, y estos tres dan testimonio en el cielo, la sangre. Vámonos a 5-7. Y también les quiero enseñar de que los que mucho culpan que la reina, que la versión internacional corta el pasaje, en realidad no lo corta, solamente lo pone abajo. Dice así, 5-7, 1-1, tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Pero esto es lo que dice en la Reina Valera. Dice, es una variante, testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hay tres que dan testimonio a la tierra, el Espíritu. Este pasaje se encuentra en más posteriores de la Vulgata, y la Vulgata la escribió Jerónimo ya por ahí por el año 400-500, pero no está en ningún manuscrito griego anterior del siglo XVI. O sea, donde dice que tres dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Antes del siglo XVI, no se encuentra en ningún manuscrito en griego, solamente en latín. Entonces, mucha gente dice, ah, entonces no creemos en la Trinidad, Jesús no es Dios, Jesús simplemente fue un ser humano. No, aquí dice, la gloriosa venida, la gloriosa vida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador. Quiere decir que Jesús es Dios y Salvador, aquí hay dos nombres, Dios y Salvador, que se refieren a Jesucristo. Esa es la composición en griego, se puede leer de que, de nuestro, tu, megalutiu, de nuestro gran, de nuestro gran, de nuestro gran Dios, Kai, y Soteros, Hemon, y nuestro, y Salvador, nuestro, Cristo, Jesucristo, nuestro gran Dios. Todo, si usted ve esta cosa aquí, tu, megalutiu, todo esto está en el caso posesivo, nuestro, nuestro gran Dios. O sea, que en griego esto, tu, nuestro, nuestro gran Dios. Y Salvador, en Soteros, de nosotros, y fíjese aquí, tu, tu. En griego, todo lo que, en el caso este de tu, y esto, esto es la, el genitivo, el posesivo. Entonces, este posesivo, aquí dos, esto, desde aquí, se viene refiriendo a una persona, nuestro gran Dios, en posesivo, y termina con Cristo y Jesucristo. O sea, que el posesivo sigue hasta apuntar a Jesús. Entonces, cuando la gente dice, no, 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 están hablando de nuestro gran Dios, y entonces habla, y el Salvador Jesucristo. Pero gramáticamente no se puede justificar eso, porque todo este, este posesivo apunta a la misma persona, al mismo, al mismo, al mismo, al mismo personaje que se está hablando el texto. Así que podemos ver que, antes de decir de que, de que este pasaje habla de la, de una, de una primera venida y segunda venida de Jesús, mucho más importante es ver que este pasaje está declarando la Deidad de Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador, de nosotros, de nosotros, aún siguen el posesivo, Heimon, Heimon, Jesucristo. O sea, que, enseña a Tito dos, tres, un rápido tribulacional, yo pienso que no, y claro, el, el, como ahorita acabo de mostrar, en la gramática tampoco lo muestra, pero tampoco muestra aquí arriba la gramática de lo que se está hablando. Bueno, la regla de Granville Sharp, aquí yo creo que se va a poder ver, Granville, Granville, este fue un erudito, Granville Sharp, y solo por decir un poco de trivia de Luis Joven, yo cuando vi en Australia, en Sydney, yo estudié en una, en una, en un suburbio, en un colegio de solo varones, por un año estudié casi, o dos semanas, dos semanas, porque no me gustó, después me fui a otra institución, en Granville, allá en Sydney, ese es un suburbio en Sydney también, pero Granville Sharp, tiene una regla, cuando dos nombres que son, que no son propios como Pedro o Pablo, son unidos con una conjunción, Kai, que quiere decir O-O-I, el primer nombre tiene el artículo, él, ella, ellos, recuerden, los artículos, los nombres en griego usualmente tienen los artículos, Thei Makarian, la bendita, el pida, este es como se llama, este es, Thei Makarian, es artículo activo femenino singular, pero el pida, que es lo mismo, no tiene el artículo, ¿por qué? porque están siendo referidos al verbo pros de comenoe, mientras aguardamos, y este es aguardar, entonces ya es decir, Kai, Epifanian, Teindoxan, y aquí es bien tremendo porque aquí la, la gloriosa venida, o la venida gloriosa, Teindoxei, es la gloriosa venida, Epifanía, y por eso es que he puesto aquí que esta hace para acá y esto hace para acá, pero ahora le dije que esto iba a ser un poco más complicado, porque estamos hablando de gramática, si usted nunca, la primera clase de griego y la segunda, y el primer examen de griego que a uno le hacen cuando uno aprende griego en inglés, es que las primeras tres horas, el primer día, le vuelven a enseñar inglés, toda la gramática en inglés, porque si uno no domina la gramática en español o en inglés, en el caso mío que yo aprendí en inglés, muy difícil va usted a entender todos los términos que después vienen en griego, porque usted está aprendiendo gramática, 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 hasta decir, no hermanos, así que el griego es más difícil que el hebreo, el hebreo suena raro porque las letras son tan diferentes de las nuestras, pero en sí el hebreo es como una lengua más antigua, es un poco, bueno, es un poco más fácil de aprender, ok, entonces, aquí está el Kai, entonces, mientras aguardamos, este es el verbo, ten macario en el pida, la bendita esperanza y la gloriosa venida, la epifanian teindoxei, quiere decir que aquí están dos verbos, dos palabras, y aquí está de nuevo, están unidas por Kai, y si vemos aquí, no está el epifanian, la venida, no tiene un artículo, ¿por qué? porque están siendo regidas, dice la ley de, la regla de Grandview Sharp, está siendo regida, todo esto está siendo regido por este verbo, por lo tanto, están hablando del mismo evento, y aquí es, por ejemplo, bien complicado, pero quiero leerlo, la regla de Grandview Sharp, cuando dos nombres que no son propios nombres como Pedro y Pablo son unidos con la conjunción Kai, y aquí está el pida, la esperanza, y la epifanian, la venida, esos son los dos nombres, cuando dos nombres que no son propios nombres como Pablo, Pedro o Pablo, son unidos con la conjunción Kai o I, y el primer nombre tiene el artículo, el, ella, ellos, y el segundo nombre no se repite, el segundo siempre se refiere a la persona que es expresada o descrita en el primer nombre o participio, y este es el participio, prosdecomenoe, ese es un verbo participio, aguardando, entonces, estas dos cosas se refieren a esto mismo, no son dos eventos, según el griego, según esta regla, no son dos eventos diferentes, aguardamos es el verbo participio medio pasivo nominativo y masculino plural, así es cuando uno, cuando uno está, cuando le enseñan el primer año griego, por eso le estoy diciendo, le estoy poner todo eso cuando uno va traduciendo, todo, Tein Makarian, uno tiene que poner ahí, tiene que poner que es un artículo, este es artículo femenino, artículo femenino singular, y aquí uno, Makarian es un adjetivo, bendita, adjetivo femenino singular, y el Pida es un nombre femenino singular, y Kai es una conjunción, y Epifanian es otro, es un nombre femenino singular, Epifanian, y el Teis Doxex es un artículo genitivo o posesivo femenino singular, igualmente este es un nombre, posesivo femenino singular, así uno va poniendo todo, porque así es como uno va entendiendo, y esto es lo que hacen los traductores, esto es lo que hacen los eruditos cuando están explicando el texto, no siempre lo dicen porque a veces los eruditos escriben a otros eruditos, así que cualquiera puede agarrar el texto y entenderlo, pero el primer año de griego, de eso se trata, traducir 13, 15 versículos por semana, en mi caso fue Marcos y después fue Juan el primer año, y eso me tomaba tres horas a veces, porque uno tiene que ir definiendo cada palabra, y después uno tiene que explicar cómo cada palabra juega lo que está jugando adentro del texto, ¿se recuerda usted aquel video que hice acerca de Efesios o Filipenses, si no me recuerdo, pero lo que estaba yo argumentando ahí, es de cómo nosotros somos hijos de Dios, y cómo Efesios 2, en Efesios 2, si es que no me equivoco, ah sí, 2, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino son ciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, bueno eso ya después, aquí está, Efesios 2, del 11 al 15, al 14 o el 15, y ahí donde yo explico, si se acuerda que hice bastantes manchones, hice esto, esto se refiere a esto, esto se refiere a esto, pues eso es lo que se nos enseña a hacer en griego, como lo puede mostrar, también se puede hacer en español, pero en griego es más exacto, porque uno está viendo, lo está declinando todo conforme se tiene que decir en griego, espero que con esto no le quite la gana de aprender griego, hay un hermano que está leyendo un libro de griego, pero sí, eso es lo que nos hacen todos, a todos tenemos que pasar en el seminario, sí, así que aguardamos el verbo participio medio pasivo nominativo masculino plural, aguardamos, tiene como sujeto dos nombres, esperanza, el pida, y venida, epifanían, unidas por la conjunción y, que es cae, y gobernado por un solo artículo definitivo que es tein, eso es todo, la, bendita esperanza, venida, es decir, la, la venida gloriosa, o la gloriosa venida, como usted la quiera poner, me gusta como es que la nueva versión internacional, tein doxen, o la gloriosa, la pone primero, y el pida, para que suene, la gloriosa venida, o sea que este artículo, la, está siendo usado aún con venida también, así que, en el griego, no se puede decir, de que, que escrito 2.13, enseña un rapto privacional, que, no se puede, queriendo decir, de que, de que la bendita esperanza, es el rapto, y la gloriosa venida, es la segunda venida, no está diciendo eso el griego, es imposible que el griego diga eso, porque las reglas gramaticales del griego, no lo dejan, por lo tanto, esto no puede estar describiendo dos eventos, como Abraham Peña, de la iglesia Filadelfia, JV, afirma en su video, y aquí, y usted va a ver el, 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 lo que dice el video, es más, Peña dice que la palabra esperanza, se refiere al erratamiento, esto no es correcto, dado al uso de la palabra, de la palabra por Pablo en Romanos 8.23.25, Colosenses 1.5, Primera, Tassolosenses 4.13.18, y especialmente dentro de la propia carta de Tito, en 1.2 y 3.7, todas esas referencias se refieren a un tiempo final, recordemos la regla de Granville Sharp, que estas palabras, esperanza y manifestación son objetivos de un mismo verbo, aguardamos, la palabra manifestación, en sus seis ocurrencias en el Nuevo Testamento, que son en 2 Tassalonicenses 2.8, Primera Timoteo 6.14, Segunda Timoteo 1.10, 4.1, y verso, y verso 8, y en este texto, solo, y en este texto, solo en 2 Timoteo 1.10 se refiere a su primera manifestación, o sea, cuando vino en carne, o venida, en las demás siempre se refiere a una segunda venida, que decir que sí, este hermano Peña y muchos otros tienen, tienen razón que Epifanía se refiere siempre a las, casi siempre, las seis veces que Pablo las menciona, se refiere siempre a la segunda venida, pero en este texto, está arraigada, gramaticalmente, con la bendita, con la bendita esperanza, el pida, o sea que estas dos palabras, se refieren a un solo evento, no podemos decir que hay dos eventos leídos en eso, enseña a Tito 2.3 un raptor pretribulacional, por lo visto que no, este mito surge por no leer griego bíblico, y por lo tanto llega a conclusiones desde la traducción, me recuerdo cuando yo hice el primer año de griego, siempre se nos cuenta esto, que yo no sé si es apócrifo, esta historia, pero que había un pastor y un imán, musulmán, y el imán le dijo al pastor léeme tus escrituras, y el pastor sacó su biblia en su lengua, y le dijo, no, 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 le dijo el imán léeme tus escrituras en las lenguas originales, ¿por qué? porque los musulmanes ellos tienen que aprender árabe para poder, según ellos, interpretar el Corán, sabemos que eso es una falsa religión, pero el punto es de que como los musulmanes podían sí leer su texto sagrado en la lengua original, mientras que el cristiano que era líder, pastor, no podía hacer tal cosa, entonces eso es una vergüenza, decían siempre los profesores de griego, por lo tanto todos tenemos que aprender griego, todos los que vamos a ser pastores, o los que son pastores, o los que son eruditos, y recordemos que esto no fue parte de la iglesia católica que forzó esto, sino que fue parte de Lutero, y Calvino, y su inglio, ellos fueron los primeros que dijeron que todos los que aspiraban a tener ministerio, tenían que aprender las lenguas originales, y después fue el catolicismo romano cuando implantaron también sus seminarios, donde iban a vivir, ahí tenían que también aprender ellos las lenguas originales. Este mito surge por no poder leer griego bíblico, y por lo tanto llegar a conclusiones desde la traducción, la nueva versión tradicional en este caso es una mejor traducción porque expresa más a cabalidad lo que la construcción gramática quiere dar a entender. Usar este texto entonces para demostrar un rapto pretribulacional es otro mito evangélico. Es importante, mis hermanos, es importante saber o al menos estar al tanto de cómo trabaja este texto. Podemos ver, como les acabo de decir aquí, que lo más importante de este texto no es tanto este pedazo, claro, es la palabra de Dios, es importante, pero lo más importante de este texto es que nos enseña, nos enseña sí que el Señor viene, pero que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos enseña la Deidad de Jesús, la Deidad, Deidad, nos enseña la Deidad de Jesús. O sea que cuando el hermano este, ¿cómo se llama? El hermano Abraham Peña, enseña de este texto y es unos 40 minutos que está hablando este hermano acerca de la bendita esperanza y él hace que repitan los hermanos ciertos textos. Simplemente el hermano, y me escribió este hermano, me dijo, mire hermano, que este piensa de un teólogo, de este teólogo X, Abra Peña. Y yo, bueno, lo fui a ver y bueno, mi conclusión es que el hermano quizás no lee griego porque llega a una muy diferente conclusión que aquel que lee griego o que entiende cómo trabaja el griego va a llevar. Una cosa que les quiero decir, mis hermanos, aprovechando de todas estas cosas de mitos, cuando usted ve a un hermano con una Biblia interlineal, ese es un problema también, por eso, eso es lo que les quiero decir. Muchos hermanos tienen las Biblias interlineales, ah, que estamos viendo esto, lo que dice el griego. Hermanos, si ustedes no saben la gramática, están usando una Biblia y no la saben usar. Es así de fácil. Las Biblias interlineales son para personas que saben griego y que no quieren estar, que quieren tener los dos textos al mismo tiempo. Pero de nada sirve no saber, como le dije yo esto, que es un, el vero participio, medio, pasivo, nominativo, masculino, plural. Es un participio. ¿Qué es un participio? No se lo voy a explicar ahora, pero es un medio pasivo también. ¿Qué es un medio pasivo? Es otra cosa que uno tiene, son términos que uno tiene que aprender. Porque entonces usted en realidad no está leyendo la Biblia como se tiene que leer, sino que, o si usted quiere enseñar a ese nivel, sino que usted está simplemente en una Biblia que tiene el griego y el español a la par. Ahora, como Gary Sjogren dice, tenemos que dudar nuestras Biblias de ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos las mejores traducciones y como acabo de decir, la nueva versión internacional es la mejor y Dios habla hoy. También tiene las mejores traducciones de este versículo. Así que en vez que podemos ir a comparar las otras versiones, a ver cómo se ha traducido una a la otra. Y una última cosa. Mucha gente habla de que en el original dice tal cosa. Este es otro mito. Se lo voy a incluir ahorita porque es un mito que es correspondiente al griego. Cuando la gente dice en el original, nadie sabe qué dice el original porque no tenemos el original. No existe que sepamos los papiros originales. Solo tenemos copias de copias de copias de copias. El texto más antiguo que tenemos, que está garantizado que es texto del Nuevo Testamento, ha salido una nueva cosa que dicen que encontraron uno del año 70, del año 80, pero no se ha confirmado. Pero el que sí tenemos está en Rylands, allá en Inglaterra, en la John Rylands Library y en la librería, la biblioteca John Rylands, y allá en Inglaterra y data del año 115, 110 de nuestra era y tiene extractos del libro de Juan, de las cartas de Juan. Esto es lo que tenemos. Pero son pedacitos de un texto, pedacitos de un papiro. Cuando las personas dicen el original, esa es una clave primordial para saber si esa persona ha estudiado griego también. Porque no ha estudiado griego. Una persona cuando dice el original simplemente no sabe lo que está hablando, porque no existen los originales. Los autógrafos, los originales donde Pablo escribió esto de Tito 2.13, no tenemos un texto que date del año 50 o 60 cuando esto se escribió. No lo tenemos. Así que cuando usted oiga a una persona que dice el original, le dice, pregúntele, ¿usted ha visto el original? Le va a decir, no. No, o si le dice que sí, que si cree que el texto griego de Neso 28 o la UEBS de la edición número 5 o número 4, ese no es el texto griego. Ese es un conglomerado de textos de 5.000 manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento que se han puesto juntos y se ha sacado un texto de todo eso. Así que por eso le digo, todo esto es un poco difícil de digerir. Para mí fue bien interesante el primer año de griego, porque yo aprendí todo esto. El segundo año ya uno hace más de esto a cada rato y no solamente tiene que explicar, por ejemplo, por decir así, no tiene que explicar solamente la gramática, sino que también el contexto. Y para terminar, Dios y Salvador. Este texto, o esta expresión, no solamente se le aplicaba en el mundo grecorromano, o no se le aplicaba casi a Jesús, sino que esta expresión, Dios y Salvador, se le aplicaba a, como muchas veces he dicho otras cosas, a César. Eso es lo que está diciendo un lector del primer siglo. Esto es lo que va a entender. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque el gran Dios y Salvador era el nuevo emperador. Eso es lo que ellos creían. Siempre se celebraba, y esto lo he dicho muchas veces, así que vale la pena volverlo a repetir. Dios y Salvador es algo bien, era el lenguaje que la gente hablaba para referirse al César, al emperador. Pero vino Pablo y se lo aplica a Jesús. Entonces, la alianza, tiene la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando venía un César, ellos tenían una esperanza, y usted lo va a estar oyendo quizás en un audio que voy a hacer dentro de unos días con John Paul, que él es mi webmaster. Vamos a estar haciendo un audio que habla acerca de cómo la gente oía el Evangelio, qué es lo que era el Evangelio para ellos. Así que, cuando un emperador llegaba, ellos tenían la esperanza de que viniera un emperador. Cuando Nerón estaba matando gente, estaba matando gente en los años 60, estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, el pueblo, el imperio romano, tenían una esperanza, una bendita esperanza de una gloriosa venida de un Salvador, pero que ellos pensaban que era César. Esto ya no es nada gramatical, sino que esto ya es exégesis, cómo es que ellos entendían, cómo es que esto habrá sonado, habría sonado, a los oídos de un lector del primer siglo que Pablo estaba escribiendo a Tito y a los que estaban en su iglesia. Así que, espero que esto que les he explicado no haya quedado tan confundido. Es bien difícil porque estoy tratando de explicarles a hermanos que quizás nunca han tomado un texto griego, que no saben cómo trabaja esto. Y déjenme reiterarle, hermanos, las Biblias que nosotros tenemos son la palabra de Dios. Son la palabra de Dios. Pero a veces es bueno explicar todo esto o estudiarlo, más que todos los pastores, los maestros, para saber qué es lo que Pablo está dándole a entender a sus recipientes originales y no ser como este hermano. Yo no creo que Abraham Peña tenga una mala intención al decir que la bendita esperanza es el rapto y la gloriosa venida es la segunda venida. Mientras que Pablo, obviamente, dentro de la gramática griega, la gramática con la que él está escribiendo, él se está refiriendo a un solo evento. Él no lo está haciendo con mala intención, simplemente no se ha tomado el tiempo, quizás no puede descifrar, por decir así, o ir más adentro del texto y hacerle una exégesis como se tiene que hacer. Así que, ¿enseña Tito 2.13 un rapto pretribulacional? Obviamente que no, pero sí enseña que tenemos una esperanza, sí enseña que la venida del Señor va a ser gloriosa y sí enseña de que tenemos un gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay otro Dios, no hay otro Salvador, solo Jesús. Así que si aquellos que ahora en este día están esperando de que su gobierno lo salve, que lo salve el doctor, que lo salve quien sea, podemos nosotros también decir como los primeros cristianos, aquí a Tito se le escribe a Creta podemos afirmar junto con ellos que pase lo que pase, va a venir la venida del Señor, va a ser gloriosa y entonces se va a revelar en nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, que no fue en vano nuestra fe, sino que Dios se va a revelar y va a justificar y va a vindicar nuestra fe y nos va a llevar junto con Él a vivir toda la eternidad. No es que nos va a llevar a otro lado, dice Apocalipsis, porque dice Él que va a rehacer nuevo cielo y nueva tierra y aquí vamos a estar con el Señor, con un cuerpo glorificado como Él y en un mundo donde no reina el pecado. Esa es la fe, por eso es que anhelamos la bendita venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que yo le insto a mi hermano y mi hermana a que se den aliento uno al otro con esta palabra que doy ahorita que usted lo pueda ver y que pueda afirmar conjunto conmigo que la bendita esperanza es la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nosotros esperamos. Sea en medio, sea antes de la tribulación o sea después, lo que esperamos es la bendita venida, la aparición de nuestro Señor. Que Dios le bendiga, no se olvide de darle like a este video, no se olvide tampoco de apoyar con Paypal si usted puede, no se olvide de apoyar en Patreon también para apoyar para comprar libros para pagar el internet y para pagar la luz etcétera, etcétera y no se olvide de orar por este servidor y por aquellos que están ayudándome a que este video pueda llegar a usted. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.